Yo llevo a la unidad en el año 1998, en una propuesta de un grupo de jazz que se había hecho por la familia Brahueco. Ojito Brahueco, asofonista, nos invita a un quinteto de jazz y por primera vez conozco la unidad en el 1998. Ahí toco el drums, es decir, la batería, y me cautivó mucho el ambiente que había en él. Empecé a conocer a algunas personas porque después participé en varios eventos y creo que eso me empezó a cautivar. Había mucha gente de vanguardia, mucha gente que proponía, y yo creo que era el joven inquieto aquel que también quería participar en todo lo que tuviera relacionado con la música. Ha significado mucho para mí la unidad. Ha significado la institución y muchas personas dentro de la institución. Es decir, estuviéramos hablando de la persona de Alfredo Velázquez, que para mí significó mucho. Dentro de la institución, creo que fue la persona también que me trae a la membresía de la unidad. Comprometiéndome con los 20 años de la compañía Danza Libre, con la coreografía Romén y Julieta, una hora, 37 minutos de música. Y Alfredo me encargó aquello como si fuera nada. Y de ahí sale el resultado de los 20 años de Danza Libre y mi propuesta a ser miembro de la unidad. Significa mucho hoy la responsabilidad que tenemos como miembro de la filial de música. Creo que significa el que tú puedas representar a tu provincia e inclusive en el exterior siendo miembro de la unidad. Significa compromiso. Ese compromiso con la cultura. Significa mucha responsabilidad con lo que hace. Acuérdate que la unidad es el punto de partida. Es la crítica especializada. Y yo creo que sí. Creo que dentro del significado tiene que estar claro el resultado del trabajo artístico en el caso de nosotros los artistas. Nos queda mucho por hacer en materia cultural. Hoy los nuevos retos del siglo XXI imponen inclusive escalar mucho más sobre el conocimiento del papel que desempeña la unidad en la provincia. Para no hablar de la nación. Creo que faltaría pues también hacer una mayor difusión de estos miembros de la unidad que han marcado pauta en el entorno provincial y nacional. Y lo otro seguir trabajando como lo viene haciendo. Yo creo que es muy bueno esto del 60 la presentación en la unidad está a la fuerza. Me parece que ese es el resultado de lo que ya se hizo y de lo que hoy yo creo que le faltaría a la unidad y a mi institución en esta provincia de Guantanamo. Gracias. 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 Gracias.